Hoy te voy a enseñar como puedes hacer la brute mother con un canguro y una escopeta La estadística del canguro no importa porque no recibirá daño Pero la escopeta tiene que ser de al menos de 200 de daño para arriba, ¿vale? Así que una vez estemos dentro, agarramos rápidamente el canguro y vamos a estas setas que están justo aquí arriba Realmente es bastante fácil subir aquí, pero igualmente ten mucho cuidado Una vez estemos aquí arriba simplemente tendremos que disparar Pero ten mucho cuidado porque te puedes caer si te acercas mucho a los bordes Ya que son bastante falsos Y esta no es la única zona en la cual puedes estar porque las otras setas que hay justo enfrente también puedes subirte Lo que pasa es que es un poco más difícil subir Pero tiene algo bueno ya que tiene mucho mejores ángulos para disparar En gama sí que podemos hacerlo completamente solos Pero en alfa no podemos hacerla solo porque no nos dará tiempo ya que tenemos 15 minutos para matarla Pero si juegas en host local o juegas en servidores donde no tengas estos 15 minutos Vas a poder hacerla solos pero te harán falta muchísimas balas Y si quieres hacerlo en un servidor oficial con 2 o 4 personas se puede hacer bastante fácil Y si te sirve el vídeo no olvides suscribirte ¡Gracias! ¡Gracias!